Yo no creo que se la quiera quitar, tú te la quieres quitar, no. Es por respeto a los televidentes que no me la quitan. Pero una cosa, hay un señor, había un señor en este país que decía que haciendo miras abdominales se había puesto así, y la verdad es que no, eso sí que era fotos. ¿Tú qué has hecho para...? Porque de pequeñito, yo te he visto fotos de pequeñito, y tú no eras así. Siempre he hecho ejercicio, yo me acuerdo, el comienzo de los ejercicios era todo sin absolutamente nada de pesa, y poco a poco corriendo haces abdominales distintos ejercicios, sobre todo levantar la parte de abajo del cuerpo es la que te ayuda al abdominal, lo más difícil. Claro, eso es lo que estoy haciendo yo, pero mira, toca. Todavía está un poquito... Esto está duro. ¡Ah! Esto está bueno, esto está duro. Está bueno. ¿Qué más ejercicio? Entonces, ¿cuántas horas dedicas? Aparte de la gira, que yo te he visto en las giras, te he seguido, y nunca te había tenido tan cerca, la verdad. Yo quiero que me digas realmente cómo te preparas, porque tú eres una persona que te cuidas mucho la alimentación, pero por ejemplo, antes de la gira, que es una cosa súper salvaje, que tienes que bailar, que sudas como un poseso en el escenario, ¿qué haces? ¿Qué comes? ¿Tomas kiwis? Yo qué sé, es que yo lo hago y no... ¿Kiwis? ¿También? No, yo como de todo. Realmente me puedo llegar a cuidar si estoy en gira con cosas a la parrilla, carne, o sea, trato de tener una dieta balanceada, pero las coreografías de ocho horas, que pueden pensar que ocho horas es mucho tiempo, pero cuando estás creando pasos, cuando estás repitiéndolo para acordarte de ellos, después en los shows, una gira de un año, los viajes de nueve horas, porque sabes cómo venían los compromisos, el estar haciendo un show, que también en líquido puedes estar rebajando una libra, una libra y media, pues eso te mantiene. Pero también voy al gimnasio. Ahora mismo esta mañana, antes del programa, fui al gimnasio. Yo no he podido venir esta mañana. No, porque estaba intentando saber en cuál estabas para hacer lo mismo que tú, y me quedo aquí colgadita con mi bicicleta. ¿Qué haces tú en el gimnasio? Lo primero que haces. Pues estirar. Lo primero que trato de hacer, obviamente te cuidas en ese aspecto también, porque en el caso mío, el desplazamiento en el escenario es como el deportista, ¿no? Puedes tener un calambre y te cuidas. Te estiras un poco los brazos, estiras piernas. Para así, por ejemplo. Claro, estiras completamente la parte muscular y después de eso haces un poco... Oye, ¿y proteínas y cosas de esto? ¿Tú no? ¿Tú comida natural? No, yo comida natural. Yo me agarro mi buen desayuno y como súper bien. O sea, por ejemplo, tú eres que se gira por España, y yo ahora voy a fastidiar a María Patiño. Yo soy deportista, soy más deportista que ellas dos. Muy bien. Soy la mayor, por eso soy la más deportista. Sí. Si yo me voy contigo, me apunto a una girita contigo por España, ¿me dejas participar contigo en tus ejercicios? ¿Tú los tuyos y los míos? Sí, con gusto. Empezamos mañana. Por ejemplo, ¿en dónde estás mañana? Estamos yéndonos a Valladolid. Y la siguiente, es que yo este fin de semana estoy en Valencia, pero la siguiente... La siguiente semana estoy en Miami y en Atlanta. Yo me voy, perdón, yo me voy. Yo sí me voy contigo. Tú me enseñas una tabla para las mujeres maduritas como yo. Para... Fácil. ¿Sí? Con gusto. Te enseño lo que quieras. Bueno, y hay otro... O sea, bueno, lo que tú quieras. Escucha una cosa. O sea, la gente durante un tiempo te ha comparado con Ricky Martin. Yo no es porque estés aquí. Sí. A mí me gustas más. Gracias. Te veo más tocable en todos los sentidos. ¿Tú te sientes realmente que ha habido esa gran competencia entre tú y él? Es que la gente puede llegar a comparar. Y como somos de Puerto Rico los dos, él empezó un grupo musical. Entonces, de alguna manera puede venir la comparación por ahí. Pero, este, somos distintos, ¿no? Él tiene su estilo, tiene una carrera bellísima. Y luego hay muchos artistas que tenemos más o menos... A mí se va una vida paralela, profesional sobre todo. Además, los dos sois, es verdad, sois dos grandes artistas. Gracias. Y yo te quiero hacer una pregunta con todo el respeto del mundo hacia Ricky Martin. Pero me gustaría, ¿qué opinas tú de que ahora, después de un tiempo, Ricky Martin haya decidido decir cuál es su tendencia sexual? A mí me parece maravilloso. Yo creo que cada persona es libre de hacer lo que quiere. Y creo que cuando tú te liberas de ciertas cosas, si crees que te está apretando o te está sintiendo incómodo y logras decirlo y eso te va a hacer sentir mejor, yo me siento feliz por él. La verdad que... Y por su familia también. Tú eres un hombre casado, felizmente casado. ¿Quieres mucho a tu mujer? Seguro. Ella te quiere mucho. Espero. ¿No te has planteado divorciarte? En lo absoluto. Es que si te divorcias, yo te dejo mi móvil, yo me divorcio y me voy contigo. Y nos vamos de gira. Muy bien. Por cierto, de todas las canciones que tú presentas en tu nuevo espectáculo, ¿cuál es la que crees que va a hacer que las mujeres y los hombres nos volvamos en general locas, como por ejemplo aquella Torero, Torero? Porque yo te digo que esta amiga mía ayer por la noche se puso como una posesa por toda la cocina de su tía a 100 imitándote. Y yo decía, no me lo puedo creer. Qué rico, eso me hace vivir. Ese apoyo es el que le da vida a uno, ¿no? Estaba Salomé, que fue la que me abrió la puerta grandemente a través de España, a toda Europa. Luego vino Torero. Ahora tenemos un disco que se llama No es imposible, que estoy encantado. Empezamos con una balada, pero la que estamos promocionando ahora se llama Tu Boca. Esa es la que... Te tiene envidia. Te tienes envidia, ¿no? Viene a hacer ejercicio. Pues mira, yo todo el mundo... No, no, pero... Tengo una cosa. Sí. Son naturales. ¿Pero qué estás diciendo? Que son naturales. ¿Que los míos son operados o qué? No, 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 pero estos son naturales y sin problema. Es que yo me he pasado toda mi vida diciendo que quería ir para el gimnasio. Me forma. Y él me ha invitado al gimnasio. Haya calma, haya calma, haya calma, haya calma, haya calma. Me gusta el programa de hoy, Chayanne. A mí también. Porque, ¿sabes? A él también ha dicho. ¿Sabes por qué? Porque voy a cobrar sin haber trabajado nada. Voy a cobrar exactamente lo mismo. Mira, te voy a librar de estas chicas. Me han hecho sudar en el programa hoy. Acompáñame, acompáñame. Yo me voy a ir con él de gira. No, 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 estoy loca. Yo me voy con él a Miami. Seguro. Y en el gimnasio me cantarás algo como a María. Sí, el ritmo, claro. Pero yo quiero de movimiento. No, déjala, Chayanne. Es que María no está bailando. Torero, poner el aire. Esa, esa. Esa, eso le canto, eso le canto. Gracias. Un besito. Gracias. Gracias a ti. Chayanne, perdóname. Nada. Después te paso la factura, no hay problema. Tú me pasas la factura. Perdóname porque no sé qué pensarán. Nos ven mucho en Miami, en el continente americano. Recibimos muchos mensajes, además. Desde allí, no sé qué pensarán también tu gente de Puerto Rico, de esta gente tan loca que hay en el programa. Mira, hay muchas chicas y chicos que han venido exclusivamente a verte a ti. Haciendo ejercicio, cenando, cenando. En el psicólogo. Son tus fans. Porque están esta noche en este plató. Y yo creo que es muy importante para ellos, para los millones de personas que nos ven cada viernes, que recuerdes en qué ciudades vas a estar. Y si no te acuerdas de todas... Mira, yo tengo aquí... Venga, como quien no quiere la cosa. Mira, voy a estar en Bilbao, en Santiago de Compostela, Santander, Salagoza, Ponferrada, Murcia, Granada, Valencia, Barcelona y Tenerife. Vamos a estar en una gira que quizá habremos estado un tiempo sin estar en España, pero España me encanta, tienes un país maravilloso, Puerto Rico. ¿Por qué memoria tiene? ¿Por qué memoria? ¿Por qué? Es que tengo un gran director ahí arriba. Tengo un gran director ahí arriba. Bueno. Bueno, Chayán. No hay imposibles. Hemos tardado tres años. Bueno, has tardado tres años y nosotros hemos tardado un poco más en tenerte en este plató, que llevamos ya siete. Nos encanta que hayas accedido a sentarte con las locas estas de las periodistas, con las mujeres. Dudo que vuelvas después de la experiencia, pero necesito mi segunda cita en la cena, en el psicólogo y en el gimnasio. Y en el gimnasio. Con lo cual volvemos a decir que no hay imposibles. Un fuerte aplauso para Chaya. Gracias. Bueno, ya se nos va.